Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sexy Brutal Estamos de nuevo reiniciando el día para empezar bien Y seguimos con Lafcadio, que sigue aquí el pobre hecho shit Después de cada reinicio Después de haber conseguido también, obviamente, la habilidad de Grayson Y supongo que ahora, exacto, estos cofres se pueden abrir Y nos dan algo útil, cartas Exacto Entonces supongo que también podemos irnos No, aquel estaba de adorno, aquel es el cofre Entonces supongo que, si por aquí no podemos ir Podremos ir por la trampilla Que pone aquí, que tiene un candado No, no, sube, sube Exacto Abrimos ahí Y espiamos ¡El sótano! Vale, por aquí de momento no hay nadie Y tenemos un cuadro de girasoles De momento no hay nadie por aquí, así que vamos a entrar Un libro llamado The Killer7 Capta tu atención ¿Por qué? Las ilustraciones poseen un estilo artístico inusual Muy bien De aquí Una colección de historias Encontramos una carta En una de ellas En una de ellas encuentras una carta Que se utiliza como marca Coño, la arma Vale, por aquí nada Más cuadros Un momento nada chungo A lo mejor Eh... Uy, cabrón, digo, ¿qué ha pasado ahí? Dos bolíos de cerveza apestan a podrio Tal vez se hace a perder la cerveza Y cifras del negocio del bar Pero dos libros de cuentas Vale, y subimos A lo mejor es el único método de salir de aquí El bar ¿Dónde estoy? Mapa, por favor Ah, estoy aquí Justo detrás de la puerta que no podíamos salir Exacto ¿Podemos pillar alguna cosa? Selección de vinos Cerveza como para hogar un pelotón de ismantería Y aquí están las rejillas de ventilación Vale Aquí de momento no encontramos a nadie Encontraste la puerta secreta que da al bar Genial Pasadizo oculto Eh... Espérate Vale, aquí está esto Aquí hay Un barril vacío con la Brandy Y... Ahí encontramos a nuestra siguiente Persona para salvar Thanos Goreki Y Aurum No sé qué Porque no lo veo Porque me tapa el programa de Grabación ¿Cómo se llaman estos? Aurum Runes Y Thanos Tía, Thanos En serio, tío Aurum Y Thanos Bien, pues poquito nos queda ahí ya Poquito nos queda Vamos a espiar por aquí Vamos a espiar por aquí No podemos espiar Simplemente salimos y se acabó Hombre El bar Vaya aquí unos cuantos fantasmitas Que vamos a... Hablar con ellos Por supuesto Bien, este está cantando una canción ¿No? Sí Ese canta ahí a su bola Ese también canta a su bola Y el otro Y el otro está como ahí Custodiendo la puerta ¿Qué hay? La arena del estanque se mueve ¿Qué hay que pasar? Algún fluido sólido me bloquea el paso aquí Sí, claro Pues habla con él Ah, viene al marido Vale Aquí, si no me equivoco Aparecía un criminal Lo que no sé es a qué hora Creo que mucho Hace mucho Sí, sí, mira Ah, ahí tenemos a uno ¿En serio? Este es nuestro... Pues no lo sé Si es nuestro amigo Sobre la una y cuarto pasa Joder Pues voy a salir Y voy a buscar un carrillón Reloj cercano Oye, que se me queda esto Bloqueado Míralo Por ahí va nuestro amigo Por ahí arriba Y va nuestro amigo La biblioteca Vale De momento esto No parece Mira Aquí hay un fantasma Con el que podemos hablar Eh, pareces un hombre con gusto Te diriges a la biblioteca principal ¿Podrías buscarme a ver si hay algún buen libro de misterio? Algo diabólicamente complejo Eh, el rey de tremas Vale Tiramos aquí Wow No sé dónde estoy yendo Anda Podemos abrir esto Con las habilidades de nuestro amigo Grayson Genial Y vamos a ver qué hay La biblioteca A ver si encontramos algo para el fantasma Historias de estudios y asuntos extraños Luego desbloqueado Contiene diagramas La primera edición De la autobiografía De Grayson Las esculturas De Trinity Carrington Las estanterías Están volvadas De varios tomos Y este último de aquí Ajá Enciclopedias Vale Todos más o menos Estos se mueren a la misma hora Estos se mueren a la misma hora Que los anteriores Vamos a pasar por ahí Oh, qué bonito Y una carta ahí atrás Vale Siete Vale Esto tiene pinta De que se va a caer aquí El cacharro este Encima de alguien, tío Pero está clarísimamente La mesa está justo debajo De la araña de cristal Sí Aquí no hay nadie, ¿no? Me parece No hay nadie Pero va a verlo Está bien organizado El catálogo Una relación de historias de terror Y subimos para arriba Esto me suena un poco Pero no, no Vale De momento no he encontrado Con nadie Lo cual me sorprende Las ocho Más dibujos Por aquí todavía sigue sin haber nadie De aquí aparecen los asesinos Necesito encontrar un reloj Desde el que poder empezar Mira Aquí tengo la llave De la biblioteca Una carta Y necesito Un reloj Por favor Que supongo que estará por aquí Porque no hay más sitios ya No, no es aquí Mierda Proverbios ¡Hombre! Pues ya Luz fantástica Vale Lo tiramos antes La acción del amuleto Voraz Vale Ahí se ha roto ya la La lámpara Rápido Necesito Un reloj Tío No hay ninguna forma De llegar a esta zona De aquí Pues yo creo que el reloj Más cercano Por desgracia Va a estar Va a ser este de aquí Fíjate lo que te digo Pues fíjate lo que te digo Loco Pues tampoco encuentro A mis víctimas A mis víctimas A los pobres A las víctimas Llave de cuerda De la biblioteca Tío Es que Se tiene que haber Anda Y esta cosa aquí ¿Qué es eso de ahí? Ah, es la máquina Traga perras Ah, vale Hay otra sala allí Vale, vale, vale Me da Tengo que ir deprisa 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 Lafcadio Deprisa Que hay Hay otra sala aquí De la que no puedo salir Genial Vale, ahí está Esto Pues No sé qué decirte Vamos, vamos ¿Qué le pasa a esto? Que va ahora lagueado Vale, vamos a sincronizarnos aquí Eh, no El reloj El reloj Ahí Vale Vamos a sincronizarnos aquí Porque si no Madre mía Vale, hay otra Máquina traga perras No puede moverse Estupendo ¿Y por aquí qué tenemos? Vale, que por aquí volvemos atrás Ah, pero espérate Que hay más Hay más cosas por aquí Vamos a aprovechar A mirar todas las salas Que no puedo pasar Obviamente Pero puedo mirar Sí Una carta Hay por ahí Y por aquí Parece que hay algo Pero no Bueno, eso se va a reiniciar En nada Se va a reiniciar Esto En nada Así que Vamos a hacerlo Nosotros mismos Vale Y necesito encontrar El reloj Que no sé Dónde está Menos mal Que aparecemos Aquí al lado Vale Ahí tenemos A un mal oso ¿Listo? Puerta cerrada Sí Vale No pases Mira primero Que hay Mucha gente Ah Vale Ya la he liado Vamos a Reiniciar De nuevo Y aquí ya empezamos Con cuchicheos Y secretos Vamos 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 Lafcadio Ahí Oigo lo que dices Pero por qué Quería lo que se hace De sus propios invitados Hombre Lucas no Es el personal Hay algo que no encaja Ah Hay uno que va en serie De ruedas Vale Personal Hombre Está seguro Chitón Caja la voz Es como dijiste Deberíamos hablar con Lucas Pero dónde está No sé Estará planeando Una gran aparición No sé si está su fiesta ¿No? Eh Puedes hacerme Caso Bueno Bueno Estaré allí Pero puedo ayudarte Aunque todavía Espero que no tengas razón De acuerdo Gracias Vale Tenemos una sesión arriba Y ahora se van los dos ¿A quién sigo? Chon 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 Voy a seguir Al que va para allá Voy a seguir Entra ahora Vale Aquí no me veo O sea no me veo O sea no me veo O sea no me veo Voy a seguir A este X Simple le doy a la C Vale Este se viene aquí A la vela Se viene la vela Muy bien Y se queda aquí ¿No? Vale Se va A la puerta de arriba Ahí pasa ¿Por qué no me deja pasar El fantasma Tío ¿En serio? ¿Por qué no me deja pasar El fantasma? Ah Por la música Ala Me lo llevo ¿Qué bebidas? Creo que mi favorito Es el Tarantini Ajá Vale Hasta la Coca-Cola Tiene Vale Oye tú Déjame pasar La contraseña ¿No? ¿No la sabes? Ya me parecían ¿Qué contraseña tío? ¿En serio? ¿Qué me están haciendo Estos fantasmas ahora? Los coctores tienen Validad distinta Pero son una gota Es poco las bebidas Toco increíble Joder Es que Ahora he perdido Aquel señor Vale Esta es la entrada secreta Al bar O sea que no No vamos a hacer nada Aquí Pero Pero quizás Vamos a reiniciar Esto Sí Porque se quitó El vinilo Aquí el amigo Thanos Supongo que es él Voy a dar La vuelta Si me da tiempo Espero que se me dé tiempo Vale Tira por aquí ¿Me dan un poco de lagazos ahora? No sé En serio No puedo pasar La puerta está cerrada Con llave En serio En serio Ah vale Veo esta puerta Pero Vale vale Puedo ir por la otra ¿Puedo ir por esta De aquí dentro? ¿En serio? Sí Ah bueno Aquí tenía otro reloj Claro Puedo entonces Ponerme aquí Vale De momento Me voy a poner aquí Porque Claro Creo que ahora Puedo pasar Y quito el disco Y me largo Exacto Y me largo Y miro Y escucho ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Huevo de trabajo En kilómetro Willow Vale Se queda ahí El colega Bien Ya nos decía Que la estatua Está por aquí Echemos un vistazo No Esta no se sequeba En la silla de rueda Tú eres Aurum Ya que la estatua Estaba por ahí Pero no tengo otro modo De llegar a esa sala De aquí Loco Vale Ahora tengo que seguir A este de aquí Atrás El de arriba No pasa nada Porque no me ve Este se va por allí Vale Observa Vale Se van Fuera Venga Entra Entra Corre 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 A ver qué hace Pero no Lucas tenía que estar aquí Vale Se va Vale No pasa nada No pasa nada ¿Dónde está el fantasma? Ah Estatua mía ¿Cuántos secretos Escondéis? ¿Dónde está Elianor? ¿Dónde está Elianor? Vale Por ahí no puedo pasar Todo es tan sospechoso Esto no me gusta un pelo Mierda, se va para abajo Se va por una sala en la que no puedo entrar Pero sí puedo espiar El personal Este año es tan diferente, todo va mal Confío en Auron, pero no soy juicio Cerca del personal, ¿quién está ahí? Vaya señor Gorecki ¿Se ha perdido señor? Sé que la mansión puede ser un poco abrumadora ¿Perdido? ¿Perdido? Mi familia diseñó y construyó esta mansión Maldito pelaga Es decir, vuelvo a decir que no estoy perdido Jajaja, claro que no ¿Debemos fingir también que no sabe Que no se permite la entrada de los invitados a esta zona? Estoy buscando a Lucas Es amigo íntimo mío Y tu jefe Así que pot ¿Qué demonios ha sido ese ruido? Vale, algún disparo Sí, sí Un bustezo bien audible señor Estoy mirando el mirador de forma más que exagerada señor Ahora si me permite Tengo que fingir que tengo asuntos más urgentes de los que ocuparme Como una situación comprometida con los orines de las invitaciones de invitados Por ejemplo Porque ya tengo que ayudar a sacar un cadáver de la capilla ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Nada señor Intente no morir de forma horrible mientras yo no esté Tenga un buen día Vale, aquí vemos otra llave Vale, pues ahora Aurum Espero que te lo estés tomando en serio Vale Pues ahí no podemos hacer nada, ¿bien? Solo me queda encontrar el maldito reloj, tío Hay un pergamino Ajá Pues... Vamos a ver aquí Vale, el problema es que ahora en todo este tiempo no sé De dónde sale la gente, tío Sigo sin encontrar el reloj De esta parte de aquí La primera edición de Hoichi el desoriojado Muy bien Hay un fantasma O sea Aquí parece que hay un camino secreto No sé por qué me da a mí Y algo tiene que hacer con las estatuas esas Nah, se me está escapando un algo Esto también es la contraseña de aquel fantasma Porque si no, no puedo seguir al colega Vale, creo que por aquí habíamos hecho que no había nada Aquí estaba lo de la campana, creo No sé No sé para qué me sirve esto Ah, me sirve Vale, para hablar con el fantasma de abajo Claro Porque dentro de la lámpara Había una vela Y esa vela la puedo encender Entonces supongo que este fantasma Ah Me dará Algún tipo de información útil Por el amor de Dios Corre Corre ¿Verdad? Claro que sí Ahí está Tú me darás la contraseña ¿Qué cantidad de tonterías hay en este video de explicar? Explícamelo ¿Ves esa tontería? Notas escritas a manos Y sin publicar de un verdadero muermo Da Vinci creo que era Y toda esta sección de aquí Un imbécil que aburría a las ovejas Contando cómo resolvió una tal hipótesis de Riemann Me aburro ¿Ves esa tontería de Aigui? Tira del libro que sobresale y mueve todo el armato Toma riesgo laboral ¿Dónde están las guerrerías? Señor mío ¿Dónde están los estudios geográficos ilustrados de indígenas en cueros? What? Esto solo quiere ver tetas Vale Pues entonces creo que se refiere A esta estantería ¿Puede ser? No, la del fondo Vale, la del fondo Vale Ajá, ahí está Y supongo que aquí debe estar Nada Tres cuadros muestran a un cupido Disparando flechas a través del cuenco central Para centrar el corazón Del querubín Ubicado a la derecha Qué bonito Y aquí tenemos Un altar improvisado Con una biblia Vale, así como vuestros pecados Así fueren Vuestros pecados Como la grana O el de la niebla Blanquearán La página ha sido arrancada Detachada Vale Aquí hay algo Una carta Y debe estar el reloj por aquí El problema es que ahora no me acuerdo De dónde cogí la manivela ¿Ves? Maravilloso Ahí está el reloj Ahí está el reloj Y no me acuerdo De la manivela Ajá Por ahí Genial Ahora no me acuerdo Tío De la manivela Exacto Vale, ahora se ilumina esto en verde ¿No? ¿Dónde cogí la manivela, tío? Del reloj No me acuerdo Ni idea Ni repajoré la idea Pero voy a seguir investigando ¿Por qué ahora deben morir estos dos? La escalera al cielo y al infierno Vale, escrituras sagradas Y una carta Ah, mira Aquí está la manivela Vale ¿Me da tiempo de llegar? Supongo que sí ¿Y cómo he llegado aquí antes? Ah, no Llave de cuerda Del cielo y del infierno O sea que tengo que encontrar Otro reloj En esta zona de aquí Porque es por donde desaparece El El abuelo este Vale, no abras Me he pasado 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 Porque no me he fijado Mira, una carta Vale Y aquí es donde estamos En el estíbulo principal Un huevo tiene unos evidentes agujeros Vale Esto debe ser algún secreto Rápido Entra aquí, por Dios A ver si encontramos Algún reloj Obviamente aquí no está Mierdas Ah, mierda 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 Sí, aquí está Es que cada vez se ha buscado De Aurum Vale Y Rápido No ¿Dónde hay un reloj? ¿Dónde está el reloj? No, voy por las mismas puertas Todo el rato Ah Mierda Yo creo que es la más La llave que está más lejos De De su reloj De momento Por aquí Era esta sala de aquí Y ahora esta sala de aquí 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 Exacto Vale Vale Ahora rápido Vete al reloj Loco Vamos Que nos quedan Solo seis horas Rápido Vale Al menos tenemos a Aurum Que sabemos Que lo queman Por ahí Por ahí abajo Pero el otro No tengo ni idea De por dónde está Vale Vimos aquí Ahora aquí Perfecto Ay, dale Qué susto Le he dado la X Genial Genial Y ahora sí Dale ahí Bien Genial Es por aquí Es por aquí Quiero entrar aquí Aquí, aquí, aquí Solo aquí Solo puedo entrar Vale Y hay Tarjeta Eleanor Una pequeña Mirilla Una pequeña Mirilla Mira tú Y esa Mirilla Hostia Que lo tengo Enfrente Loco Vale Vale Escucha los pasos Ostras Tú Vale Entra en la puerta Ya Sí Y esa mirilla Creo que ahora Me permite ver Qué es lo que hace Este señor Desde el otro lado ¿Verdad? X Exacto Míralo Ábrelo Esto se esconde aquí Vale ¿Quién usa un montaplatos A estas alturas de la vida? Tanto monta Montaplato Ja Ja Dios Vaya chistaco Madre mía Qué cansancio Bien Vamos al lío Incluso Si os hubiera sabido Que todas las estatuas Deben estar en corazones Ese picofósil No habría podido hacer nada En todos los mundos Voy a apuntarlo Eh Todas Las Estatuas En corazones Supongo que será el verde Vale Vale Ya están aquí hablando ¿Verdad? Sí Bien Entonces tenemos 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 No sé si he ido por aquí abajo Sí Sí Pero me falta aquella puerta Que no me ha dado tiempo Por algún motivo ¿Por dónde? Por aquí abajo Vale Aquí no había entrado antes No Esto creo que también da Al Horno Sí También da al horno Sí Y esto de aquí Tras las cortinas Solo hay una pared De su notable Estos fueron Han sido sellados Y aquí hay otra puerta De momento No hay nadie al otro lado Y aparezco Ah Mira Donde el reloj este Ah Que por cierto Este reloj no lo tengo Claro No lo tengo aquí hecho Que la llave De este reloj Se encuentra A ver si me da tiempo Hacerlo Ah Sí que lo tengo Este reloj Sí hombre Sí que lo tengo ¿Verdad? Sí Claro 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 Que sí Vale 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 Bueno Supongo que mejor Esta parte La veis En un par de vídeos Porque O tres No sé Porque Está siendo esto Muy largo Vale Cojo el disco Cambio al encendedor Enciendo Es que el tiempo sigue pasando Pensaba que se paraba Pero no Y me escondo aquí Claro El problema es que antes No había No les había dado vidilla A los fantasmas Entonces Quizá Hablan ahora Entre ellos Es hombre Es que Muy grande Me debo Lo grande que sea Si no se sabe La contraseña No pone Un pin El club ¿Ves? Callad los dos Ese es Aurum runs Espera No fastidies Tío Me encanta Lo que hace Pero si no Conoce la contraseña Callad con la contraseña De las narices Todos saben Que es Eleanor Perfecto 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 Dos horas Para esto Tío En serio Sal de aquí Ya anda Sal de aquí Y habla con el Fantasmita Si Espía primero Vale Mira la estatua Genial Que tire del brazo Sí Vale Lo que pasa Es que no la deja En los corazones Entonces ahora Se va al bar Supongo A un bar Por allí Sí Vale Podemos pasar ahora Guau Cuántas cosas Tío Y aquí Y vamos a Tirar esta Tira otra vez En serio Ahí estamos Y Una carta Disparo Ya que es donde están Los colegas Ah mira Están todos los fantasmas Aquí Es verdad Bueno ya hemos Oído la Conversación de antes De esta gente Aquí En el bar Obviamente Hay una carta Obviamente Aquí no puedo entrar Pero si puedo Hacer esto Vale Creo que el colegas Está un par de horas Por ahí Nota marrón Lo inventé yo En serio Yo no he robado nada La banda sigue tocando Da igual lo que ocurra No me eligieron Como primer saxofón Y parece una jarana En toda regla O con tantos instrumentos Una charanca O sea como sea Aquí hay un buen Holgoy Vale Pues Ajá Aquí hay un armario Y hay otro Este ya lo tenemos Vale Este lo tenemos Como ya tenemos la contraseña Podemos hacerlo ya Sin problema Entonces Tenemos Espérate Que ahora mismo No sé yo Dónde estoy tirando El del vestíbulo Lo tengo El del fantasma Vale Si Vamos a reiniciar Y creo que Aquí lo terminamos Ya Vale Vestíbulo hecho Genial Vamos 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 No pierdas un segundo Vestíbulo hecho El del bar Va a ser el segundo El tercero Se lo del fantasma Y el último Será El Que se rompe Tengo que quitar Tengo que encender La vela Vale Pues no puedo hablar Con esta gente Venga 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 Ah vale Si se aparta Si se aparta Vale Genial Ojo porque Ahí cuarto Viene El colega Ahí está Mierda Está en el otro lado Tengo que esperarme Aquí A que pase Ahora entrará Aquí Ostras Que ahora le dará La palanca El capullo Este Pues casi una hora Claro Ahora le dará La palanca Y volverá A moverme Las cosas Ahí está Pues nada Hay que salir Y volver a tirar Nosotros Venga Vamos Ahí Venga Fuera Vamos Aquí Vamos 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 Ahora para otro lado Creo que si ahora me sincronizo con un reloj No la lioparda Las cuatro de la tarde Vale Y me queda Uno por aquí Me queda la estatua esta que está a este lado No puedo pasar ahora Vale Ese se va Ahora este también se va para abajo Vamos Vamos Señor Zanos Sí Sí Vale Se va para abajo Y entramos en esa puerta verde Venga Fuera Y para adentro Entramos aquí Entramos al lavaplatos este Al montaplatos Exacto Coges el brazo Y corre para aquí Y para la otra Vale ¿Era esta aquí? Porque esto me queda aquí Si era esta de aquí Falta Vale Tengo que dar con la Z Ahí Y ahora Mueve Y supongo que será animación ya directamente Vamos Bueno Quedan cuatro horas Tranquilo Rombo Y supongo que el siguiente ya es corazones Exacto Y Que me falta tío Mira Hay un malvado ahí arriba Pues me voy a ocultar Aquí Me voy a ocultar ahí Porque creo que ahora ya viene Alguno Pues ya que estaba Podría haberme ido al reloj que tengo al lado Y haber adelantado hasta las ocho No Pero las ocho me parece que ya está aquí uno ¡Ostras! ¿Quién ha sido? He sido el último Mira lo sabía tío Sabía que algo iba a pasar Ha sido esta de aquí ¡No! No ha sido esta ¿Cuál ha sido tío? ¡Ostras! ¡Ostras tú! Eso no me lo esperaba La del fantasma ¿Quién ha sido la del fantasma tío? La de la entrada sé que es la primera Corre Eso no lo tenía previsto Ahí me ha tocado las narices La del fantasma es Vamos Son dos tiradas más Una más ¡Bien! ¡Ostras tú! ¡Qué susto me ha dado! ¡Genial! ¡Aurus! ¡Mira! Los símbolos No lo entiendo Esa no debería ser la combinación correcta ¿Crees que el marqués los cambió? Bueno, es posible Pero si eso es verdad Entonces lo que buscaba En fin Ese aterrador Que hubiese podido pasar Me siento mejor de lo que pensaba Puede que necesite tener ahora mismo Esta máscara puesta Sí, es más Siento como si me hubiese quitado Un peso de encima ¡Ostras tú! ¡Qué estrés! Tengo un estrés en las cervicales ahora mismo Me cae una leche Que susto me ha dado Bien Pues cogemos la máscara de Thanos ¡Hombre! ¡Lafcadio! Por allá apareces ¡Ah! ¡Bum! ¡Lafcadio! ¿Cómo estás, hombre? ¿Le has hecho algo al ascensor? He tenido un presentimiento horroroso ¡Bum! ¿Te importaría mucho seguir con nuestra búsqueda de Lucas? Me preocupa mucho Pero al menos no es tan probable que se ofenda Si la preocupación viene de ti Ese muchacho te aprecia Lafi Eres un modelo para él, ¿entiendes? Incluso teniendo en cuenta toda su inmensa riqueza Tiene un alma que todavía busca la salvación Además, ese diablo me debe un trago Y algunos miembros del personal me deben una disculpa No habrá ninguna disculpa Ese joven es un descarado Lo digo en serio En mis tiempos Bla, 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 bla Bien Y ya se van ¡Uuuh! Madre mía, el más largo de todos Logro desbloqueado Salir de la sartén Sí La máscara de Thanos es tuya Prefiero el guanteleto del infinito A ver qué poder me das tú, amigo mío Vista arquitectónica de Thanos El genio arquitectónico Thanos Gorecki Poseía un conocimiento insuperable del sexy brutal Visitar ciertas áreas de la mansión Evocará recuerdos y revelará secretos Desbloquear nuevas entradas en el folleto Empleando este poder cuando se muestre el indicador Bueno Él sabe más sobre este lugar que ninguna otra persona A excepción de tal vez de Regi Con esa máscara y el conocimiento de Thanos Será mucho lo que se te revelará El monumento de Thanos es el camino hacia delante Pero él también puede revelar mucho cerca de la mansión Y el camino que hayas tomado Has abierto una senda descendiente, Pudun Quiero darte las gracias Allá abajo en la oscuridad hay algo realmente precioso Ven a buscarme Y me meto Sí, en el ascensor Estupendo Vale, nos sincronizamos aquí Y volvemos a las 12 Bueno gente, pues vamos a dejar este capítulo Super mega ultra largo Por aquí No sé cuánto va a durar No sé si lo dividiré en dos vídeos Tres Lo que sea Pero Pues Lo veremos a partir de Este momento En el sótano Así que Ya sabéis Dale like si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De The Sexy Brutal Así que Adiós ¡Gracias!